El judo Azuayo lanzó su campeonato nacional Ciudad de Cuenca que arranca este viernes en el Polideportivo de Totoracocha en donde Azuay presentará 76 atletas. La importancia de la organización de este torneo en nuestra ciudad para establecer el potencial de los deportistas y que se preparan para futuros torneos. Este año se espera tener alrededor de unos 300 judokas en las categorías pre-infantiles, infantiles y menores. Cabe recalcar que las categorías menores este año son Juegos Nacionales para esta categoría, por lo tanto sirve como preparación para estas categorías. Y ya que de aquí, de estas categorías saldrán los futuros campeones para las categorías superiores. La parte técnica está a cargo del entrenador Lisandro Prieto, quien dio a conocer detalles de la competencia que tendrá su ceremonia inaugural este viernes a las 9 de la mañana. Hay confirmadas ya varias provincias, como la provincia de Napo, Guayas con una delegación, Chimborazo, Manaví, Cañar que siempre nos visita, Pichincha con equipo completo, bastante nutrida la selección. Fue concluida la sesión de mañana, arranca el pesaje de la categoría de menores 13-14 años, la cual compite el día sábado y debemos ponerle, vaya, énfasis, interés a la, vaya, sin menospreciar a las demás categorías, pero bueno, a la categoría de 13-14 años, que tiene Juegos Nacionales. Se tendrá la participación destacada de los azuallos quienes quieren demostrar lo mejor en el tatame y así ser tomados en cuenta. Bueno, nosotros vamos a participar en esta competencia y esperamos que Asoy quede primero. Tenemos que demostrar que nosotros podemos llegar a poderes internacionales, yo también me estoy preparando realmente, o sea, he estado dando lo mejor de mí en cuatro años que ya estoy entrenando aquí. Brian Quesada siempre ha brindado resultados positivos y su anhelo es ser convocado para representar al Ecuador, lo que ha causado molestias para el judoka. He participado en Juegos Nacionales, fui campeón de Juegos Nacionales, también antes de eso, con solo tres meses de entrenamiento, yo me presenté a Juegos Nacionales que fueron en Carpuela y quedé en tercer lugar. He quedado primero, 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 he seguido entrenando, viajé a México a competir allá. Me molesta realmente que la Federación Ecuatoriana de Judo no me considere, pero para eso estoy aquí, no me he retirado porque yo sé que yo tengo para dar mucho.